Muestrame tu camino hoy Señor Santifícame, dispuesto está mi corazón Quiero ser una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a mí Siento lo que estás cantando, díselo fuerte Muestrame tu camino hoy Señor Santifícame, dispuesto está mi corazón Quiero ser una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a mí Postrado en mi aposento Me encontraré contigo Y en la intimidad Te enseñarás A tocar tu corazón Mi vida en tu presencia Se ha vuelto la aventura Que tanto soñé He encontrado en ti La razón de mi existir Te pertenezco Señor Te pertenezco Señor Muéstrame tu camino hoy Señor Santifícame, dispuesto está mi corazón Santifícame, dispuesto está mi corazón Contigo 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 Y en la intimidad Te enseñarás A tocar tu corazón Mi vida en tu presencia Se ha vuelto la aventura Que tanto soñé He encontrado en ti La razón de mi existir Te pertenezco Señor Cuantos pertenecen al Señor Levanta tus manos Y díselo con todos tus pies Te pertenezco Te pertenezco Señor Oh, 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 oh Vosrago Vosrago En mi aposento Te encontraré contigo Y en la intimidad Me enseñarás A tocar tu corazón Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura Y en tanto soñé que he encontrado en ti la razón de mi existir Te pertenezco Señor Te pertenezco Señor Te pertenezco Señor Te pertenezco Señor ¿Cuántos pertenecen al Señor?